Es necesario que lean su libro para que vean qué tiene que llevar una planeación, qué tiene que llevar un desarrollo y una comunicación y una evaluación para que puedan contestar este cuadrito. Ahí tenemos cada una y ustedes las van a poner en las fases de un proyecto que va en una planeación, que va en un desarrollo y una comunicación y en una evaluación. Posteriormente, vamos con esto, van a hacer ustedes su proyecto. Y con esto damos por terminado la clase de ciencias naturales.